Te digo adiós, si acaso te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos, este cariño mío apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, lo que sí sé es que nunca volveré a amar así, me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, quizá comience a amarte como jamás te amé, te digo adiós, y acaso en esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.